Alocada No, es muy mala la verdad Porque ella no va por especial Venga Uy Ese que es un cerdito Hola Olivia No, no es Olivia Esta es Peppa Pig XD 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 Oh Dios, cuando no aguanta Uff, Floragato, aguanta ahí Crítico, vientos, Floragato No me ha sido crítico 28 y aprende algo, Floragato A batidoras No, no, estás bien, Floragato No, batidoras no Gracias Que los de lechón Que hemos conseguido Ahí hay otro skinny Y esperamos un segundo Que las chicas vienen a parar aquí Ah, no Mentira Mentira Que había empezado antes Venga Un enter Con la cámara esta No me oriento bastante Hola Ups, comala Nos ha sorprendido de mí Comala Buenos días Adiós, comala Vale El fanfe 22 Y déjame darle la cura rápida A Floragato Venga ya Listo Venga, vamos a continuar Hola, Stini Pero yo ya te tengo Además yo te había utilizado Allí hay una ciudad Pero vamos, allá Más allá Vean esas luces Allí hay una ciudad Bueno, aquí hay un lechón Ferdinand Sí, es Ferdinand De Paldea Es Ferdinand De Paldea Es Ferdinand De Paldea Uh, la, la Está el 17 Nada más y nada menos ¿De qué tipo será El Tauros de De tipo De Paldea Avivar Esto aumenta los ataques Vale, está lloviendo Venga, vamos a tener El Super Bowl Para detener a Ferdinand De Paldea Una Dos Tres Ah Venga ya Ferdinand Látigo No me enseñes el trasero Ándale De hecho El trasero De los De los Estos Entelarón De Marciaterin Estos Tiene lo mismo De Tauros Tauros Hola No me vas a Bueno, no me he pegado A ver ¿Qué tenemos por aquí? Venga Super Bowl Otra vez Ahora no quieres ¿Eh? A ver Ahora Tengo pendiente El Tauros Treg a Treg a Treg a Treg a